Venga, mañana movidita en Camp Barça, como siempre os lo cuento todo, noticias del Barça del día hoy, 27 de noviembre. Antes, déjame un buen like, que no te cuesta nada ya a mí, me ayudas un montón, y suscríbete para estar al tanto de tu equipo del FC Barcelona. ¡Vamos al lío! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos, como siempre, a Más que Pelotas, a la sección de noticias del Barça. Una mañana bastante completita, en la que hemos tenido dos horitas de directo bastante interesante, que podéis recuperar ya desde, pues, algún momento saldrá por aquí en alguna pestaña. Dos horitas de directo, en una conexión con, directa, con la rueda de prensa de Xavi, rueda de prensa de Cancelo, y también con Nacho desde la rueda, de la misma rueda de prensa. Apágame la redundancia. Comentando un poquito también, con Tertulia, y escuchando, por supuesto, las palabras del técnico, y también del futbolista, el lateral portugués. Entre otras muchas cosas, una mañana con muchos rumores, en los que Laporta también ha tenido un acto, y ha dejado bastante claro muchas cosas. Entre otras, que no hay ningún tipo de dudas, y que está todo el mundo de acuerdo a que Xavi debe ser el entrenador, de momento, del Barça. Y digo de momento, porque nunca se puede predecir el futuro. Lo que sí que ha querido dejar bastante claro ya en Laporta, es que no hay mejor opción ahora mismo, y que, sobre todo, Xavi sigue siendo la opción número uno también para el presidente, pese a los rumores y, sobre todo, pese a las críticas de muchos directivos de manera interna. Así que Laporta ha mandado un mensaje bastante claro, que ha quedado recogido en unas declaraciones. Mensaje claramente institucional. Cerramos filas con el entrenador. Hem tancat files amb l'entrenador i el seu cos tècnic, i estem, doncs, bueno, per nosaltres és un orgull tenir un entrenador amb el Xavi, i sempre ho he dit, no?, és el nostre entrenador, i estem, doncs, totalment amb ell, i ja està, tenim plena confiança amb ell, ara ja té tots els jugadors disponibles, em refereixo els que portaven lesionats, tenir el Franqui, tenir el Pedri a disposició, doncs, ja li dóna moltes més solucions de les que tenia, se n'han sortit, doncs, aquest temps que ha tingut jugadors lesionats, la qual cosa no era fàcil, i bé, doncs, confiem que contra Laporta ho vagi bé, el tinc molt motivat, ho hem estat parlant després de Vallecas, abans de Vallecas, portem temps, doncs, estem conscients del que hi ha, i al Xavi se n'estan sortint, i a més a més, ja et dic, que tanquem files amb ell, i té tota la nostra total i absoluta confiança. Ahí lo tenéis, tiene toda nuestra total i absoluta confiança, siempre os digo lo mismo, mientras Laporta no vea brechas, no habrá runrun que valga, Xavi seguirà siendo el entrenador del Barça. Un Laporta que acabó muy mosqueado en el partido contra el Rayo Vallecano, no solamente por la mala imagen que dio el equipo, sino también por el atraco que nos pegaron, ya siempre os digo lo mismo, lo he dicho en 50 vídeos en los últimos días, nada tiene que ver que tú juegues mal para que no te piten ni faltas, ni penaltis, ni fueras de juego. En ese sentido, estaríamos hablando de un mal partido, pero aún así has tenido la posibilidad de ganarlo y te han acabado atracando. Sobre esto también ha tenido palabras al salir de este acto, en las que, pues, como siempre, Laporta ha vuelto a ser Laporta, claro y contundente. Escuchamos. Distancia, distancia. Le he visto bailando y todo, presidente. Está confiado, esto quiere decirlo. Ha feto una conga ya, andabana, andradella, delante, atrás, un, dos, tres. ¿Qué le parece el arbitraje de Vallecas, presidente? ¿Cree que se ha hablado poco del arbitraje, presidente? La Rafinha, creo que todos coincidimos que va a ser un penalti como una catedral. Sí, ¿no? Está bueno. Y el de la Bandoci con la gente, ¿no? Y el de la Bandoci también. ¿Se siente perjudicado por los arbitrajes? Parejo el chul de la Rafinha al pal y el rebut. Claro. Para mí también hay dos penaltis clarísimos. Siente que están perjudicando el Barça. Sin que sirva de excusas, ¿creo que se habla poco de este tipo de temas? Nosotros a intentar ganar y es nuestro tema. El otro ya es... Eso va pasada. ¿Todavía se podrá por dos títulos, ¿no? Vamos en la pomada y vamos a por todo. Gracias, presidente. Ahí lo tenemos. Estamos en la pomada y vamos a por todo. Eso sí, me parece dos penaltis como una auténtica catedral. Lo de Rafinha y también lo de Lewandowski. Al final es muy importante. Muchos de vosotros os quejabais de que no hubiese un mensaje institucional en este aspecto. Pues ya tenéis un Laporta que no se esconde ni mucho menos hoy después de esta mala racha de juego que nos aborda. Cuando es penalti hay que decirlo y hay que decirlo siempre. Buen mensaje de Laporta y repito. Una cosa no tiene que estar peleada con la otra y no tiene por qué servir de excusa. Que el Barça juegue mal no significa que si te hacen un penalti no te lo piden. Así que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el presidente. Totalmente. El penalti a Rafinha es clarísimo como también parece clarísimo por las filtraciones que estamos ya empezando a recibir. en las que Xavi tiene que ultimar todavía los detalles del que será el equipo titular que se enfrentará ante el Laporta. Pero todo hace indicar que iría un poco en línea de lo que le ha ido saliendo siempre bien. Sobre todo la temporada pasada y por eso he puesto aquí a Rafinha. Porque Rafinha y Araujo apuntan a que serán titulares en este once frente al Porto. En un once en el que podría caerse por ejemplo futbolistas como Alejandro Ovalde para que Cancelo ocupase ese lateral izquierdo. Y podríamos volver a ver a Koundé en ese lateral derecho. Así que volveríamos un poco a los inicios de la idea de Xavi. Con ese mediocampismo de cuatro futbolistas muy claros y muy marcados. Y volviendo a lo que la temporada pasada ya le salió bastante bien. Con un Rafinha que tuvo unos muy buenos números y con un Araujo que cuando esté bien es uno de los mejores centrales de la plantilla. Seguramente acompañado de Íñigo Martínez que está en un momento que es una barbaridad. Es espectacular. Lo de Íñigo Martínez me parece un fichaje, un acierto tremendo. No es para menos el cabreo del presidente. Esta mañana me he calentado bastante en Twitter las cosas como son. Porque contra más veo la imagen esta que retuiteó el propio Lewandowski. Donde Leijen le coge del cuello, lo tira al suelo y el árbitro lo ve claramente. Más rabia me da. Por eso cada vez me caliento más. Sobre todo cuando escuchas a Miguel Quintana al que le tengo mucho respeto. De hecho ha estado aquí en el canal. Los periodistas, estos jóvenes que se están colocando ya en sitios en que yo creo que ya empiezan a notar el foco mediático. En demasiado porque no considero que sea lícito decir que, veis aquí, aquí está el señor. Mira, os lo voy a enseñar porque aquí me podéis ver el puntero. Aquí está el señor Munuera Montero, como veis. Con el silbato en la boca, mirando la acción que acaba de pasar, que es Leijen tirando a Lewandowski sin balón de por medio al suelo. No pitó, ni siquiera falta. Lo único que se encargó de hacer es, pues, avisar a los dos. Decirle, oye, parar ya o tal. No, es que Lewandowski le estaba agarrando. Hombre, le estaba agarrando, pero nadie cogió el cuello y tiró a Leijen, que sí que es lo que hizo el central del Rayo Vallecano. Así que podemos decir que Munuera Montero, con total seguridad, vio en primer plano el penalti clarísimo de Leijen a Lewandowski. Y en este sentido, el colegial andaluz decidió seguir la jugada desde la lejanía y solucionarlo con una charlita y ya está. Y claro, gotita a gotita, pues, ya se te va llenando el vaso y te vas empezando a cabrear, ¿no? Porque si esto lo hubiese hecho, no sé, cualquier central con Vinicius, ¿de qué estaríamos hablando? Por cierto, sigue la incertidumbre con Ter Stegen, no se ha asegurado que vaya a jugar, se probará mañana en el último entreno un poquito. Y si ve que está perfecto, pues, jugará el partido contra el Porto, pero en principio no hay ningún tipo de asunción de riesgos, ¿eh? O sea, si le duele lo mínimo la espalda, no jugará. De hecho, hoy no se ha entrenado, solamente se ha probado, ha vuelto al gimnasio y en este sentido sigue con las molestias en las lumbares que le están dejando renqueando. Como también es ahí incertidumbre con el tema de Ansu Fati. Se lesionó, el Brighton no ha emitido ningún comunicado y en el Barça empiezan a preocuparse. Porque quieren saber el alcance de la lesión y porque de momento no hay nadie que esté hablando en este sentido de lo que sucedió. ¿Qué le ha pasado? Si fue muscular, si fue de rodillas, si fue de tendones, si fue de tobillos, si fue de una uña. No hay nadie que le haya dado luz verde, o sea, luz, no verde no, luz al Barça. Y ya empieza un poquito el run run y el sentimiento este de que se está intentando esconder algo. Esperemos que no y que Ansu Fati esté perfecto y que a lo mejor por lo que tenga sea el típico pinchazo, la típica sobrecarga. Así que, bueno, mantendremos como siempre la información esta noche a partir de las 9 aquí en directo en el podcast de Más que Pelotas. Tertulia, información, el mejor debate con mucha polémica hoy, ¿eh? Porque el atraco de Vallecas hay que comentarlo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!